Con Alan Pérez, bueno, Alan, un triunfo importantísimo, muy duro ante un rival necesitado como este Chicago. Bueno, felicitaciones, la verdad. Bueno, primero muchas gracias y sí, fue durísimo. En el primer tiempo no le encontrábamos la vuelta, ellos se vieron a jugar la vida. Sabemos la instancia que están jugando. Sabemos también que todos los rivales nos miran, tratan de, primero que nada, proponen neutralizarnos, más que nada, y por ahí salir, tratar de tener alguna ocasión de contra, que fue lo que nos complicó. Pero nosotros, ya sabemos, nosotros siempre nos basamos en nuestro juego, en lo que practicamos. Y después insistimos, en el segundo tiempo seguimos insistiendo y estuvimos mucho más ordenados. Y pudimos, creo que, ya antes igual, que demos superioridad numérica, ya estábamos encontrando sociedad, estábamos siendo mucho más precisos y ya se venían aproximaciones de ataques. Incluso eso, lo que sentíamos, antes del gol de Walter, ya se venía madurando, como se decía, el fruto. Era cuestión de poder invocarla, por suerte entró con ese buen desborde y más anti. Y ya alguna vez con el gol, ellos ya se terminaron de romper la zona del medio y demás, y lo liquearon con total justicia, con mucha autoridad. Sí, 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 ya te digo, el primer tiempo fue muy parejo, pero el segundo, ya imagínate que la primera que arrancamos es un centro cruzado que Walter no llega por nada. Por nada. Y bueno, después fuimos también, fuimos inteligentes para manejar el partido, y tuvimos la suerte de que quedamos con uno de Maca y ya prácticamente con el segundo gol ya cerramos el partido. Habrá que esperar el resultado de mañana de estudiantes, pero bueno, este equipo sigue haciendo los deberes en casa, de visitante, viene plantando cara en todos los escenarios ante cualquier rival, y la verdad que parece ser que a fin de esta historia merecerían ese premio. No, nosotros ya te digo, no miramos, o yo por lo menos, nuestro personal me hace bien no mirar, estar... Lo más aislado posible. ...afuera de todo eso, nosotros, es lo que nos trajo hasta acá. Venir el lunes, hoy descansar, estar al 100, y el fin de semana hacer nuestro laburo. Después lo que hagan los otros, obviamente, que miramos, pero no estamos pendientes siempre, nosotros nos respaldamos nuestro trabajo. Y después, bueno, a fin del torneo, veremos dónde terminamos. Muchas gracias, Ana. Gracias.